En un año hubo tres blackouts no controlados en el CRP, que son muy peligrosos. Generalmente eso ocurre, en cada 20 años un blackout, si acaso es una industria seria y responsable como era PDVSA. Pero más grave aún, el hecho de la contaminación. Tú me estás hablando de Santa Clara, me estás hablando de 100.000 barriles aproximadamente que han ido al sistema hidrológico de la región y que pueden contaminar el Orinoco.